Marcela, quiero que pruebes esto. Es el mismo. ¿Ya sabes cómo llegó aquí? Acabo de arreglar con la persona que lo trajo. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Que he conocido a la persona que hace estos postres. Y hemos hablado para que los traiga siempre. Disculpa, Beto, pero eso no te corresponde. Perdón, yo soy el encargado de las compras, ¿no? Bueno, pues, compro. Mira, no vamos a discutir eso. ¿Quién es esa persona? No puedo decirte. ¿Cómo que no puedes decirme? Tienes que decírmelo. No puedo. Beto, esto no es un juego. Dame el nombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué discútenlo? No, no estamos discutiendo. Estoy dándole una orden a Beto y él no quiere obedecerla. Beto, quiero saber quién es esa persona. Yo tengo mis razones para no decir con quién es el contrato, hermano. A mí nadie me pregunta cómo hago los arreglos en el mercado. Tampoco tienen por qué preguntarme esto. Esa no es tu función, Beto. Los contratos son competencia de la gerencia, no del jefe de compras. Yo no sé por qué haces tanto problema, Marcela. Ya tenemos lo que queríamos. ¿Qué importa quién los hace? Escúchame bien, Beto. Vamos a dejarlo así, Marcela. ¿Qué dices? Que si Beto no puede decir con quién es el contrato, por algo será. Ya no le preguntes más. Vamos a contentarlos con tenerlos asegurados. Mira, te la has pasado diciéndome que mi función es ser jefe. Así que ahora estoy mandando. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Buena, hermano. Ya estaba pensando que eras un pisao. Ese es mi amigo del arma. Ya, hermano. Ahora dime con quién es el contrato, aquí entre los dos nomás. Oye, no seas sapo, compadre. ¿Cómo te voy a desobedecer si tú eres el jefe? Acabas de decir que se acabó. Habla, hombre. Dime. No, compadre, olvídate. No te voy a decir nada.